Hola, soy Bani Aldaz, soy de la arteria Family Tattoo de la ciudad de Quito, Ecuador. Llevo tatuando 10 años, tengo 37 años. Me encanta tatuar porque sobre todo tatuar son emociones plasmadas en la piel y es súper bonito compartir este tipo de cosas con todas las personas que estoy muy agradecida que llevan mis obras. Gracias. Conocí el mundo del tatuaje más o menos cuando tenía 14 años, gracias a Cristian Brito, que es un gran artista, representante del tatuaje ecuatoriano a nivel mundial. Y pues él me ha enseñado un montón de cosas y gracias a esa motivación y otro tipo de aprendizajes recibidos en cursos, academias. También cabe recalcar que bueno, yo no sabía dibujar. Ha surgido más o menos cuando tenía 26 años, 27 años, más o menos, que he empezado en el mundo, o sea, como que a tatuar un poco más en serio. Y bueno, estoy súper feliz de poder trabajar en esto y agradecida a la arteria sobre todo por ser parte importante de mi vida. Gracias. 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 Gracias.